¿Cómo están gente? Esto es TheGamerRap y venimos con un nuevo video para el canal con nuestra serie de pasándonos Stardew Valley al 100% Mañana estará soleado, la pitonisa nos dice que tenemos un poquito de suerte extra y vivir de la tierra nos enseña Hazte con una caña de pescar y vende tus capturas, pescar es una gran manera de ganarse un dinero extra cuando tienes tiempo libre La distancia a la que llegue tu corcho determina los peces que puedan picar, así como la ubicación, la temporada, la hora, el día y el clima Madre mía que este buen hombre nos enseña aquí bueno y mira ya tenemos acá estas judías verdes para recolección Aquí tendría otra judía verde si no lo hubiese roto como en el episodio pasado y también tenemos unas culiflores Bien vamos a recoger las culiflores, eso voy a venderlas lógicamente vamos a vender esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto acá Y guardamos estas dos, una para Jody que nos pide una culiflor y la otra pues para mí, para hacernos un chucrut Un chucrut, así que bueno mientras tanto yo voy a regar esto por acá, espero tener la herramienta que es y no volver a meter la pata Así que hacemos cortecito Bien correcto, tenemos ya todo regado, falta darle un poquito aquí de agua a Oscar, a nuestro agatico Oscar Y vamos a empezar lo que vendría siendo la creación de las envasadoras, ahí está Oscar, Oscar, Oscar Para lo que necesitamos, nos vamos a quitar este arbolito de acá Que nos estorba un poquito la vista, no sabía que aquí había sembrado un árbol y que había crecido tan rápido Ni me había fijado que aquí tenía un árbol Bien, necesitamos para la envasadora, ¿qué necesitamos para la envasadora? Piedra, carbón y madera A ver tenemos madera, tenemos piedra y tenemos carbón Correcto, nos hacemos nuestra primera envasadora Ahí está y un caminito aquí para completar esta parte de aquí Ahí, pimba, listo Serían tres, una envasadora aquí Listo, ya tenemos nuestra primera envasadora Esto nos va a permitir crear mermeladas A ver, una mermelada por aquí No, esta, fresa, pimba, ahí está Ya tenemos para la creación de mermeladas Bien, vamos avanzando poco a poco Voy a ir a parte de abajo Vamos a guardar esto acá Necesitamos piedras y carbón que casi no tenemos Mira, de hecho vamos a empezar a procesar un poquito de esto Aquí, ah, claro, si requiere carbón para iniciar Rob, ¿qué te pasa, Rob? Parece que no quieres ser jugado Stardew, vale, aquí, aquí y aquí Correcto, listo Eso se va a ir procesando ahí Yo voy a vender esto acá, pimba Y voy a ir a donde yo di primero Vamos a llevarle su culiflor Vamos a revisar a ver si tenemos alguna cebolleta por ahí que nos interese Y nos vamos a minar porque quiero adelantarme bastante en las minas para poder hacer Lo que vienen siendo los cosas estos de semiolvida, los aspersores Los aspersores que nos van a servir bastante Para el otro La otra, la próxima temporada Mira, acá tenemos este Este rábano silvestre aquí Para el estómago Pimba, ahí no lo comemos Porque quiero Tener aspersores de calidad Para la siguiente temporada Al menos unos tres Para que me ayude A ver, yo tengo que No, no tengo que donar esto Mira, ahí podemos pescar Pero aquí ya no salen Son puros peces sol No hay Aunque bueno Hay un rábano silvestre Que me lo va a comer otra vez Bueno, otra vez no Otro Me lo como Y voy a mirar Que sale de bueno aquí, ¿no? Tenemos aquí para pescar Yo sé que van a salir la mayoría de peces sol Pero no perdemos nada Genial, se fue Me cago en la Se fue, dijo Oh, aquí viene Rob Viene a pescar Vamos a trolearlo Pues bueno Me troleo bien troleado Bien, culiflor para Jody Mira, aquí está Halley Hola Halley, ¿cómo está? Este pueblo es tan pequeño Es un rollo Pues múdate a una ciudad Vete, si no estás contenta aquí Para mí esta rival es muy bonito Muy bonito A ver, Jody está en su casa Sí, aquí está Jody Vamos a hablar primero con ella Hola Jody, ¿cómo estás? Espero que la estés muy bien Ahí tienes tú Eh, culiflor 350 maneras Bien Ahora, de ahora en adelante No voy a comprar No voy a comprar nada Todo lo voy a vender Ya, no voy a comprar nada Solamente voy a vender Hola, Lewis ¿Cómo estás, Lewis? ¿Por qué? Porque todo lo dejo ahorrado Para la próxima temporada A ver si tenemos algo importante No Apenas me quedan reservas De diente de león Linus Joder, Linus Si podemos encontrar Un diente de león De aquí a allá Sería espectacular, eh Para completar aquí La misión con Linus Y subimos la amistad Con él A ver un dientecito De león por acá Ninguno No No lo puedo creer Que no haya ninguno No, pues no lo hay No hay De igual manera Podemos mirar En la parte de allá De arriba de la montaña Quizás Quizás Encontremos un diente de león Para nuestro amigo Linus Encontramos un Narciso Bueno, lo voy a recolectar Solamente para venderlo Solamente para vender El Narciso A ver Espero que haya un diente de león Por aquí No, creo que no lo hay Linus Amigo mío Lo siento Pero no hay ningún diente de león No me acuerdo Si tengo esta parte aquí desbloqueada No, todavía no tengo esta parte desbloqueada Eh Linus Lo siento amigo Pero no voy a poder Ayudarte con tu misión No, no lo hay No lo hay Bueno Ya que No importa Vamos a irnos a las minas A mirar si avanzamos también Un poquito Para no tenerlas tan abandonadas Y por esta razón Es que yo quiero mejorar El pico Porque Eh Pues nos va Nos va a permitir Bueno Uy, mira Lo rápido que encontramos la Oh Oh Son dos A ver ¿Cómo fue? A todos los atiendo Yo no les tengo miedo Yo Vengo de jugar Minecraft Vengo de jugar Minecraft Oh Cangrejito Cangrejito Listo Este cangrejo Lo podemos donar Perfecto Mira Acá tenemos Gusanetes de estos Que me interesa Sacar la carne de insecto Porque Así vamos a A recolectar un poquito Aquí de De energía En el momento En el que quedemos Sin energía O Eh De salud O que estemos mal De salud Bien Tenemos más Menas de aquí De De cobre Pimba Mira Tenemos otro Otro cangrejo Cabernario Uy 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 Recerca Recerca Fuera 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 Ahí está Escalerita Rapidito Esto es lo que yo digo Mira Tenemos suerte Y somos más rápidos Encontrando escaleras Pese a que hoy La suerte No es de calidad De iridio O de fruta estelar Mira Otra escalera más Y una geoda A ver A ver Tomen su fila O todos juntos Dale Muérete Bien Oh Brote de arroz El brote de arroz No sirve A ver A ver A ver A ver Los atiendo Uno por uno Mientras que Oh Cuidado Cuidado Uy 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 Que son dos Nos quedamos quietos Ahora si Venga 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 A ver ¿De dónde sale el cosito este? Ahí está Otro más Ahí está Bien No nos dio lo que quería Pero bueno Vamos a utilizar esta Para ponerla acá Ahí Recolectamos esto Y corre Uy Pensé que me iba a golpear Necesito Necesito Bastante piedra Vamos Rompe Rompe Eso Eso Bien Otro mosquito De estos Fuera Fuera Déjame en paz Ahí está No encuentro la escalera La escalera De seguro La va a tener Mira Este cuarzo Nos sirve Bastante Bastante el cuarzo Para la come cuarzo Esto Aquí Topacio Ahí está La escalera Vamos a explorar Un poquito más Aquí arriba No hay nada más A ver Tengo alguna misión Adéntrate en la mina Aparte del piso 40 Y el diente de león Para Linus Pero eso está Difícil todavía Al menos A que lo encontremos En el próximo episodio Que estaría bueno A ver Yo no rompo rocas Sin necesidad De romper rocas A menos A librarme Espacio Porque así Así ahorramos Bastante energía O sea Rompemos solamente Primero las rocas Necesarias Y ya después Pues a buscar rocas Que nos den La entrada A las escaleras A ver Por aquí no hay nada Por aquí Hay más cuarzo Esto es bueno Encontrar bastante cuarzo Es bueno Me gusta Me gusta el cuarzo Me parece un material Muy bonito La verdad Aquí Esto por acá Eso Más cuarzo Por acá Y aquí Tenemos algo Interesante Yo creo que no Ah no Solamente piedras No las voy a romper No me interesan Por ahora Pero aquí Si tenemos carbón Que tenemos Que venir A buscar A ver Señor Mosquito Lo siento mucho Tenía que hacerlo No eres tú Soy yo A ver Las escaleras Por aquí Generalmente Casi siempre Se genera Alguna escalera Disculpen si estoy Bastante callado Estoy grabando esto Con un dolor De cabeza Que ni se imaginan Más piedra Perfecto Una baba Una baba Una baba Que muere Y pues si Tengo un dolor De cabeza Pero no podía Dejar el día De hoy Sin capítulo Porque a veces Me atraso mucho En los capítulos Y eso no es bueno A ver Baba Fuera Fuera Ahí está Arrinconada Hacemos la Arrinconización A ver Gusanos Ahí está Más brotes De arroz Que los voy a utilizar Para la próxima El año que viene Porque ya no los podemos Sembrar más A menos que sea En un invernadero Pero tampoco es que Voy a gastar mi dinero Bueno El espacio El invernadero Por unos brotes De arroz Ya Además Toca invertirles Con agua También Y no estaría Bueno eso Mira Ahí ya están Las escaleras Tenemos aquí Uy Uy Peligroso eso Más brotes de arroz Ahora si es que salen Brotes de arroz Cuando ya no voy a sembrar Nada más Oh Oh Venía por ti Venía por ti Un anillo brillante Es necesario Para grabar Un video O bueno Una serie de Stardew Valley En PC O en Android O en lo que sea Un anillo brillante Nos viene de maravilla A ver Esto está Eclosionando Ahí Ven 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 que no me importa Que hayas Digi evolucionado Igual te voy a matar Otro espagazo más Y Se murió No se murió Ahora si Bien Este anillo brillante Es una maravilla Para todos los que graban Videos de Stardew Valley Para Youtube Me van a entender Del por qué Este anillo brillante Es maravilloso Bien Oh Genial Un rollo enano Uno Justamente Estaba buscando También un rollo enano Creo que este no lo hemos donado Creo que Eh Gunter podrá Bien Hay que donar Este al museo Bien Esto me gusta Creo que por aquí abajo Voy a encontrar las escaleras A ver Vamos a pasar por aquí Y abrirnos paso por acá Mira Oh Una omnigeoda Oh 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 Bien Vamos a comernos esto Ah No Soy tonto Soy tonto No me la comí Dejé la omnigeoda atrás Me lleva la Mejor dicho Mira Escaleras Escaleras A ver Permiso Más escaleras Por acá No Bien Ya avanzamos al piso 32 Con esto es suficiente Ya hemos avanzado en las minas Ah Cómo me duele Cómo me duele eso Hubiese encontrado Hubiese sacado algo bueno De la omnigeoda Pero Pasé de largo Lo siento Lo siento No me vayan a A juzgar ahora No era mi intención Pasar de la omnigeoda No era mi intención Pasar de la omnigeoda Bien Eh Podría donar este cangrejo Enseguida Vamos a donar el cangrejo Enseguida Aquí al centro cívico Y ahora que recuerdo Quería yo comprar A ver Yo ya sé hacer Aspersores de calidad No No sé hacer Aspersores de calidad Todavía Pero Eh Podemos Avanzar Para hacerlo De igual manera Para la aspersor de calidad Se necesita Eh Cuarzo Hierro Y No me acuerdo Qué más es lo que necesita Pecera Trampa para cangrejos Pimba Ahora Nos falta solamente Un Verbecho O alguno de estos Que lo podemos atrapar Con la trampa de cangrejos Solamente Esto De aquí Que estaría Bueno A ver Qué más tenemos Por acá Yo voy a echar un ojo No sé No sabía que tenía Madera noble En el inventario A ver Este es el lote De construcción ¿Verdad? Cultivos de otoño No Artesanal Cultivos de calidad Origen animal Necesitamos conseguir También ya Para el otro mes Las gallinas A ver Recolección Otoxótica Invernal Veraniega Construcción Necesitamos Traer más madera 99 madera Y 99 piedra Esto es fácil Bien Esto Esta está fácil De De completar Solamente es conseguir La madera necesaria Y completamos eso Y También Tenemos que Hacerlo El tema Del puente Que está acá abajo Del puente De De la playa Que hay que Arreglar ese puente Quieras o no A ver Tenemos este Botín de insecto Esta carne de insecto La vamos a utilizar Para crear Cebo Cebo O filete El filete Para nosotros El cebo Para pescar peces Que nos viene También de maravilla A ver Esto lo vendemos Pimba Ahí está Esto aquí Lo vamos a almacenar Ahí está Esto no Esto tampoco Esto tampoco ¿Sabían ustedes Que podían utilizar Las bombas Las minibombas Para liberar Espacio En su granja Si por ejemplo Queremos apurarnos Estamos en modo Con hacks Ponemos una bombita Por acá Mira Pimba Y esta bomba Va a destruir Parte de la granja Y si pueden ver Acá me pues Destruyó la roca Y me consiguió Madera Y me limpió Un poquito Esta zona de aquí Entonces pueden utilizar Bombas Las megabombas Por ejemplo Cuando quieran Hacer tutoriales Sacan las megabombas Y bombardean Toda su granja Y ahí está Y ahí está A ver Tengo que aprender Transmutar Porque si aprendo Transmutar Puedo crear Lingotes de Hierro Con lingotes de Cobre Si Y me ahorraría Un poquito más El espacio aquí Si aprendo A transmutar Estos topacios Creo que los puedo Vender Mira Puedo donar El cristal terrestre No sabía que podía Donar el cristal terrestre La pregunta es ¿Dónde? En sala de calderas Ah sí Mira Hay que donar El cristal terrestre Y un cuarzo Pero ya Eso lo dejamos Para después Yo no sé Por qué Esto está aquí todavía Eso Ahí está Así que no siendo más Chicos Yo me despido Muchas gracias Por ver este video Hasta el final Si te ha gustado No olvides darle Like Suscribirte Comentar Que te pareció Porque eso Ayuda a que el canal Crezca Cada vez Un poco más Aquí estoy Un poquito Con dolor de cabeza Me duele El ojo izquierdo Pero sin falta Para los videos Así que Nos vemos En el siguiente Hasta luego Y tenemos Un nuevo logro Que lo veremos Después Hasta luego Adiós